Inicia el cinturón De mi no podía entender lo que sucedía Ese mensaje de vos que cambiaría Mi alegría No lo entiendo Porque mi vida Juntos vivíamos felices en armonía Eso en aquellos días Al levantarme y ver la sonrisa De mi hermosa hija Hoy sé tu dolor Pena me la corría El amor que te di nunca encontrarás Daría lo que fuera por una explicación Es que no entiendo por ti Me causas dolor Están llenas de maldad Frío, tu oscura Chichina Records, Corona Supre Vete Montas brutales Enamorados de la vida y de la mano de Dios Sabes cuánto lo siento Hay dos Te escuché en tu silencio Y yo no era tu sueño ¿Cómo dices? Gracias Cuando creí ser tu dueño Ella se marchó No dio una explicación Me destrozó Mi tesoro se llevó Fue inmediato Que la vida se me nubiló Solo te pido Fuera, tenga mi flor Siento temor Frío, desolación Ya no río Casi entro en depresión Lloro desconsolado La siente por su amor De ir adelante No tengo motivación Ayúdame Señor Quiero cuidarlas Volver a sonreír Voy a extrañarlas Aquí siempre estaré para adorarlas Esperando aquel momento Para recuperarlas Sabes cuánto lo siento Ya tú sabes que lo siento Te escuché en tu silencio Con su silencio Dice más que mil palabras Y yo no era tu sueño Chichina Records No vete Cuando creí ser tu dueño Agradecimientos para verte Ya sabes por mi décima Récord Fondo al brutal Es el álbum de la casería Al lado de él Que ha decido Y esta malparía Tiene que escuchar ese coro Y no lo cantará Un vendedor Le mucha perra Me responde del silencio Se apodera de mí Que extraño aquellos días Que contigo era feliz Que decías Que te morías por mí No lo cuénteme por estar De nada así Me responde del silencio Se apodera de mí Me extraño aquellos días Que contigo era feliz Que te morías por mí Sabes por mi décima Flash, Flash, Flash Chichina Records ¿Dónde ten? Te escuché mucho de ti Que yo no era tu sueño Cuando creí ser tu dueño Y yo no era pa' ti Flash, 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 Flash Chichina Records ¿Dónde ten? ¿Dónde ten? ¿Dónde ten? ¿Dónde ten? ¡Dónde ten! ¡Dónde ten! ¡Dónde ten! ¡Dónde ten! ¡Dónde ten! ¡Dónde ten! ¡Dónde ten!